Tenemos aquí unas fotografías de las diferentes modalidades del tráfico de armas, en donde se han asegurado en diferentes puntos. Si lo ponen, por favor, la que sigue, ahí es en la aduana de Tijuana, en una botella de refrescos, cartuchos, ahí venían ocultos, la que sigue, adelante, esa es en San Emeterio, esa es una plataforma de un tracto en donde el carril central está como recipiente de todos esos cartuchos, 55 mil cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 armas largas, es como pasan el armamento. La que sigue, por eso se detectan precisamente. ¿Por qué pasa si hay Rayo Bama y todos deben depotar hasta los vacíos? Los llanos y los vacíos tienen que pasar por el carril de Rayo Bama. Yo no me explico cómo es que pasa tanto… Las revisiones son aleatorias. Si revisáramos todos los vehículos, hacemos colas de kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder… Sí, pero tiene que llevar su tiempo, no es a la velocidad que lleva, sino es una velocidad de revisión en donde si lo hacemos uno por uno no sería factible. En los puestos militares de seguridad que tenemos acá en Sonora hemos llegado a hacer fechas en que queremos revisar una mayor cantidad de trailers, hemos llegado a hacer colas de 12 kilómetros. Entonces, lo hacemos de manera aleatoria para evitar dañar la economía, porque se mueve a través de esos trailers, productos a veces hasta perecederos y no podemos tenerlos ahí. No, 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 no tenemos identificado un momento en que se incremente. Ahí es en la aduana de Sonorita, debajo de los asientos de un autobús, la que sigue, también en Sonorita, en unos acumuladores, también cartuchos. También en esa misma aduana, no es la misma, ahí para adelante, acumuladores, ese es en tanques de gasolina. Entonces, ¿tienen detectadas empresas que están responsables de ese tipo de vehículos de gasolina? No, no, no es nada más una empresa de autobuses, son de diferentes, ustedes lo pueden notar que no es la empresa X, la que detectamos es de diferentes. Aquí en un camión también, ahí la foto del lado izquierdo es precisamente de los rayos gamma, donde está detectando una irregularidad. Y la gente que está revisando, los especialistas, ya tienen la forma de identificar dónde un vehículo tiene algo irregular que les está marcando la pantalla. También hay una plataforma de policía, la que sigue. Nueve armas largas, 15 cargadores, también en la cabina de un tracto, ahí está en el cuadrito rojo y allá del otro lado, donde se ubican en los rayos gamma. En cilindros de gas, cartuchos, también en tanques de combustible de automóviles. En las puertas de los vehículos, en las llantas de refacción del vehículo, en donde va colocada la llanta, debajo de asientos traseros del vehículo, ahí está otro asiento trasero y en las puertas, en asientos nuevamente, en una caja de unicela, ahí van embaladas. En un televisor, en cajas de chocolate en polvo, en un equipaje, dentro de una lavadora, ahí también en un camión de volteo con doble fondo, ahí esa es una calibre 50 que va en el motor de un vehículo, haciendo como si fuera parte del vehículo. También hay armas fabricadas con polímeros, el que sigue, e inclusive hay unas, aquí más adelante las vamos a ver, que simulan que son juguetes, pero son armas. Esa es la información. Gracias. Gracias.